¡Oh, hijos! ¡Oh, hijos míos! ¡Aquel tirano ya los ha asesinado! ¡Y con vosotros, su desdichada madre! ¡Y en las garras de este tigre ha muerto madre! ¡Oh, hijos! ¡No ha sido vuestro escudo de aquel tirano sicario! ¡Oh, hijos míos! ¡Oh, hijos míos! ¡Oh, hijos míos! ¡Oh, hijos míos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!